Suscríbete a nuestro boletín cuando toca organizar una boda, cada detalle es muy importante. Desde los manteles que llevarán las mesas, las flores, la comida y muchas cosas más tienen que ser tomadas en consideración para que ese día tan especial salga como siempre lo habías planeado. Pero tenemos que admitir que lo más importante para una novia es definitivamente el vestido y todo lo demás que se podrá el día de su mayor celebración. Normalmente la mayoría de las novias eligen un hermoso traje blanco que las haga lucir como princesas y un velo largo muy tradicional. Sin embargo hay muchas otras que quieren salir de lo convencional y optan por un traje único y accesorios que definitivamente dejan a los invitados boquiabiertos. Ese fue el caso de la actriz Emma Lett, quien no solo sorprendió con el sensual vestido que eligió para su boda, sino también con el tocado que portó. Para casarse con el artista tal Rosenzweig, la actriz danesa eligió un vestido poco convencional. Su traje era de encaje y completamente transparente dejando ver su ropa interior que por cierto era morada. Aunque verla luciendo tan sexy el día de su boda sorprendió a los invitados, lo que realmente los dejó atónitos fue el gigantesco sombrero que llevó cuando caminaba hacia el altar. Casarse es algo muy privado que uno hace en frente de muchas personas, le dijo la actriz a la revista Vogue. Por eso necesitaba un sombrero que combinara el sentimiento de esconderse y de generosidad al mismo tiempo. La pieza bautizada con el nombre de Le Grand Chapeu, es una creación del diseñador francés Jaquemus y cuesta 697 dólares. El sombrero ha venido causando sensación en las redes sociales, incluso se agotó y ya tiene una lista de espera. De hecho, recientemente la modelo Bella Hadid publicó una foto en su página de Instagram usando el enorme sombrero que sin duda luce espectacular y nunca te dejará pasar desapercibida. ¿Lo usarías? ¡Gracias!